Avanzar dos temas, que son los ácaros y las garrapatas, ¿ya? Solamente para ubicarse, entonces, estamos viendo lo que se llama artrópodos de importancia médica. Dentro de los artrópodos de importancia médica, artros quiere decir articulados, hipodos, patas o pies. Entonces, son un grupo de seres vivos que se caracterizan porque tienen las patas articuladas. Y dentro de ellas tenemos, por un lado, los insectos. Ya, por ejemplo, las hormigas son insectos. De acuerdo, las abejas son insectos y así hay miles de diferentes especies de insectos. Por otro lado, tenemos los arácnidos, que son diferentes de los insectos. Después vamos a ver en qué se diferencian. Y ahí tenemos las arañas, las garrapatas y los ácaros y los escorpiones. Y al otro lado tenemos algunos crustáceos, como los copépodos, etcétera, que tienen también sus particularidades. En esta diapositiva he querido mostrar las diferencias que hay. Los insectos se caracterizan porque tienen el cuerpo segmentado en tres segmentos, que son cabeza, tórax y abdomen. O sea, que cuando ustedes ven que se puede diferenciar fácilmente la cabeza, un tórax, un abdomen, ese es un insecto. Ya, además de ello, los insectos tienen tres pares de patas. En general poseen alas, al menos en algún momento de su desarrollo, un par de antenas y su habitad es terrestre. Los arácnidos, que incluyen las garrapatas y los ácaros que vamos a ver ahora, tienen el cuerpo ya sea con un segmento, un solo segmento o dos segmentos. Cuando tienen dos segmentos, tienen unido el céfalo tórax y por otro lado el abdomen. Cuando tienen un solo segmento, no se puede decir dónde está el abdomen porque no está segmentado. En el caso de los arácnidos, como cualquier araña, tiene cuatro pares de patas. Carecen de alas, ¿sí? No han visto todavía una araña volar ustedes, ni un escorpión volar tampoco. Si, carecen de antenas y son, pueden ser terrestres o acuáticos. Y finalmente están los crustáceos, que en general son de vida acuática. Tienen el cuerpo dividido en dos segmentos, el céfalo tórax por delante y el abdomen. Tienen cinco o más pares de patas, ahí ustedes tienen los cien pies y los mil pies. Carecen de alas, tienen un par de antenas y son acuáticos, en general de vida acuática. Muy pocos adaptados a la vida terrestre. Entonces, esto es una ubicación para que ustedes, cuando digamos insectos, sepan lo que es los arácnidos y, por otro lado, los crustáceos. Con esa introducción, entonces vamos a empezar a hablar de los ácaros primero. Los ácaros corresponden a la clase arácnida, ya, orden acarina, y dentro del orden acarina hay dos de importancia médica. Los ácaros como tal y las garrapatas, ya. El cuerpo está compuesto por una sola masa corporal, no se distingue cabeza, tórax y abdomen, no se distingue, es una sola masa, ya. Y tienen un aparato bucal, poderoso en general, que muchas veces simula una falsa cabeza, porque es un aparato muy desarrollado, y que se llama capítulo o rostro. Y como dijimos, simula una falsa cabeza. Este, por ejemplo, es un ácaro, vean ustedes, su cuerpo es una sola masa corporal. Corporal, ya, aquí están sus patas, que en este caso terminan en unos filamentos con unas ventositas, y aquí se observa un poderoso rostro o capítulo, que es el aparato picador, ya, o que puede ser chupador también. Una sola masa corporal. ¿Cuál es la importancia de los ácaros? Existe infinidad de ácaros. Y en primer lugar, son causa muy frecuente de alergia en los seres humanos. También hay animales, mamíferos sobre todo, que tienen alergia a los ácaros. Producen, entonces, reacciones alérgicas. Estos ácaros que habitan la harina, las semillas, los quesos, las carnes deshidratadas, es decir, el charque, el polvo. Hay gente que es sensible y cuando está en contacto con estos ácaros, pueden tener estornudar, lagrimeo, dificultades respiratorias, incluso pueden tener cuadros asmáticos. Estas reacciones alérgicas se dan ya sea por contacto con la piel o las mucosas o porque se han inhalado ácaros. Esa es la primera importancia médica de los ácaros, entonces, productores de gran cantidad de reacciones alérgicas. El segundo es que los ácaros tienen una acción parasitaria. Los ácaros pueden ser ectoparásitos, tanto del ser humano, de las aves, como de los animales. Es decir, vivir sobre todo en la piel, o en la dermis, y producir ahí daño, y esos serían ácaros que son parásitos. Y la tercera importancia es que algunos de estos ácaros pueden transmitir enfermedades, reacciones alérgicas, acción parasitaria, comportarse como parasitando, parásitos produciendo una enfermedad, y en vectores de la transmisión de enfermedades. Hemos dicho que las reacciones alérgicas son probablemente las más frecuentes, ¿no? ¿Y a qué tenemos alergia? Primero a los excrementos de los ácaros, ¿no? También a los ácaros muertos, que se dispersan en el polvo fino, y que es inhalado por los habitantes de un recinto donde se hagan. Los ácaros se pueden encontrar en las alfombras, en los tapices, en las vestimentas de lana, ya en las rendijas del piso, sobre todo del piso de madera, ahí se pueden acumular los ácaros. Ya ahí van a dejar sus excrementos, los ácaros muertos también son destruidos, y uno inhala esas partículas del ácaro, produciendo cuadros de alergia. Los cuadros de alergia, pues, incluyen en primer lugar congestión nasal, ya la nariz se pone roja, con gran cantidad de secreciones, goteo de la nariz, estornudos, sobre todo por la mañana, puede haber picazón, lagrimeo de los ojos, tos y sonidos especiales al respirar, que corresponden a un cuadro de asma. Hay mucha gente que tiene alergia a los ácaros. Si ustedes van y compran, por ejemplo, un colchón, a ustedes les van a decir que es antiácaros. Es decir, que por su manera de haber sido fabricado, impide que los ácaros crezcan y se desarrollen en él. También hay almohadas antiácaros, cubre camas antiácaros, porque es un problema muy frecuente en la humanidad. ¿Cómo prevenir las reacciones alérgicas, entonces? Primero, hay que airear diariamente las habitaciones, para que de esa manera, por la acción del viento, del aire y del sol, los ácaros sean destruidos. Hay que exponer los colchones, la ropa de cama y demás lencería del hogar al sol. El sol los destruye muy rápidamente. Aspirar todos los elementos de la habitación con aspiradores con filtro EPA. Los aspiradores con filtro EPA permiten que los ácaros sean aspirados y filtrados con ese filtro que impide el paso de los ácaros. Como ya habíamos dicho, también utilizar fundas antiácaros para los colchones y almohadas. Los animales domésticos son una fuente importante de ácaros, sobre todo cuando ellos pueden estar afuera y traer los ácaros desde, digamos, desde los patios, los jardines o las calles. Hay que evitar los animales domésticos o colocarles una insecticida de tiempo en tiempo para que no sean afectados también por los ácaros. Como son sumamente pequeños los ácaros, se pueden acumular, por ejemplo, en muñecos de peluche. Entre las, digamos, la cobertura de estos peluches pueden haber ácaros que están mucho tiempo ahí, viables y también tienen ácaros muertos y excrementos de ácaros. También renovar las alfombras o tapices frecuentemente, aspirarlos con una muy buena aspiradora que elimine a los ácaros. Las atmósferas secas, entre 50 y 60% de humedad y una temperatura entre 18 y 20 grados centígrados, digamos que no favorecen el crecimiento de los ácaros. Entonces, es una manera de combatirlos, pero claro, es un aire muy seco, apenas 50 a 60% de humedad. El control del número de ácaros existente mediante diferentes métodos como el ACAREX, que es un test para medir la cantidad de ácaros que hay en una superficie determinada y evitar las regiones con climas cálidos, tropicales, porque hay evidentemente más ácaros. Entonces, este primer capítulo sobre los ácaros que estamos viendo, que se refiere a las reacciones alérgicas, es un tema importante, sobre todo en algunas especialidades, como ser la neumología, porque pueden producir problemas respiratorios, la dermatología también, reacciones alérgicas. Pero los ácaros también tienen mucha importancia, porque son ectoparásitos, y agreden la piel sobre todo, la piel de los seres humanos o de los animales también. Y ahí dentro de los ácaros se han visto un grupo que son ácaros exclusivos o específicos del hombre. Y entre ellos tenemos Sarkoptes escabiei, que produce la sarna, Demodex folliculorum, que produce la demodicidosis, que vamos a ir describiendo, y los trombículos, que es lo que producen los japutamus. Esos son, en principio, ácaros específicos del hombre. Solamente se los encuentra en el hombre. Pero también hay ácaros de amplia inespecificidad. Es decir, que pueden afectar al hombre y a un sinnúmero de aves y otros mamíferos. Y ahí tenemos, por ejemplo, Dermanisus gallinae, que es un ácaro de la gallina, que a veces puede afectar, o de la ave, que a veces puede afectar al ser humano. Y también otros, como el Alodermanisus sanguíneus, ya que también se encuentran en aves. Liponisus, que se pueden encontrar en varios mamíferos. Esos son ácaros de poca especificidad. Evidentemente, nosotros nos vamos a dedicar ahora, porque los otros son más temas de veterinaria, nos vamos a ocupar de los ácaros que producen enfermedad en el ser humano como ectoparásitos. Y dentro de eso, entonces, tenemos la sarcoptosis, que también se llama escabiosis o sarna. ¿Sí? Y en lenguaje común y corriente, muchos le llaman rasca-rasca. Sí, es la escabiosis o sarcoctosis. Como definición, la sarcoctosis es una ectoparásitosis. Los parásitos están sobre la piel, en las primeras capas de la piel. ¿Ya? Y está producida por un ácaro que hace túneles en la epidermis. Túneles, pequeñas trayectos dentro de la piel en la epidermis. Y el agente causal es sarcoptes, escabia y variedad hominis. Hay también sarcoptes, escabia y variedad cati para los gatos, suís para los cerdos y equis en los caballos. Pero el sarcoptes, escabia y variedad hombre es el que produce la sarna en los seres humanos. Ya como habíamos dicho, son los sarcoptes, escabia y cada especie animal es reservorio de su propia especie de sarcoptes. ¿Sí? Un ácaro de una especie animal puede vivir temporalmente en otras especies, temporalmente incluido el hombre. pero no son, digamos, sus huéspedes más importantes. Ya la escabiosis, que sería la sarna, o sarna zoonótica, es de curación espontánea. Cuando uno está infectado por un sarcoptes de otra variedad, se cura espontáneamente en unas tres, dos a tres semanas. Porque el parásito no se logra multiplicar en ese hospedador que no es su hospedador propio, digamos. La principal fuente de sarna zoonótica es el perro. Un perro sarnoso, con sarcoptes, escabia y variedad canis. Sarcoptes canis se llama. Puede producir una sarna temporal en el ser humano. Y ahora nos dedicaremos a hablar exclusivamente de la sarna humana, que ya hemos dicho se llama también escabiosis o sarcoptosis. ¿Ya? Aquí vienen, ven ustedes, un sarcoptes escabiai, variedad hominis. Se conoce en Bolivia con el nombre de rasca-rasca o rasca-palomita. Son, entonces, ácaros que miden entre doscientas cincuenta a trescientas micras. Es decir, muy difícil de verlos a simple vista. Ya están prácticamente al límite de la capacidad de observación del ojo humano, porque esto significa un cuarto de milímetro. ¿Ya? Su ciclo de vida ocurre en el humano y tarda una a tres semanas en desarrollarse. ¿A qué se debe el daño? A que la hembra excava la capa córnea de la piel, se alimenta de las células córneas de la piel y a medida que va excavando, coloca huevos en esos túneles que va formando y forma más o menos, pone más o menos tres a cinco huevos por día. Esos huevos, después de unos días, van a eclosionar, van a salir larvas que del túnel suben a la superficie, a la superficie donde maduran y crecen. ¿Cuál es la morfología de Sarcópteces cadiei adulto? Entonces, es ovalado, mide entre doscientas a cuatrocientas micras. La hembra, el macho, es más pequeño. Su cuerpo, como ya lo hemos definido, es una sola masa corporal. Tiene cuatro pares de patas atrofiadas que terminan en filamentos con unas ventosas. No tienen ala y el capítulo o aparato bucal es fuerte, capítulo rostro. Aquí ven imágenes de Sarcópteces cadiei, un dibujo, ¿no? Una sola masa corporal. Ven ustedes las patas que terminan en filamentos. Tienen cuatro pares de patas. Y este es el capítulo o rostro que se puede ver, pero muchos dicen que esta es la cabeza. No, no es un cerebro, listo. Es simplemente el aparato picador, chupador, o que ayuda también en la excavación porque tiene una mandíbula muy poderosa. En este caso ya no son dibujos, sino son fotos de Sarcópteces cadiei. Aquí ven una sola masa corporal. El capítulo que se ve acá, aparato para alimentarse básicamente. Y aquí ven ustedes un par de patas, dos pares de patas, tres, cuatro, que terminan en unos filamentos. Y aquí además ha puesto los huevos, de los cuales se está desarrollando lentamente un Sarcópteces cadiei hijo, como pueden ver ustedes, los huevos en diferentes estadios de desarrollo. Acá ven un Sarcópteces. Visto desde su cara ventral. Ven ustedes sus cuatro pares de patas. El rostro capítulo acá, que es el aparato que le sirve para cavar los túneles. De igual manera acá y aquí también lo mismo. Los huevos que son colocados por el Sarcópteces cadiei hembra son pequeñitos, miden apenas una décima de milímetro. Son colocados en hileras a lo largo de los túneles. Y como ya hemos dicho, después se van a desarrollar y de los huevos van a nacer las larvas. Las larvas solo tienen tres pares de patas y las larvas van a evolucionar a ninfas con cuatro pares de patas, dos anteriores y dos posteriores. O sea que tienen un ciclo completo que comprende huevos, larvas, ninfas y artrópodos adultos de sexo separados. Aquí ustedes ven un túnel en la epidermis y se han ido colocando los huevos. En algún lugar acá debe estar en este túnel debe estar la hembra adulta que va colocando. Como están acá en este dibujo, vean los huevos. Estos huevos que han sido puestos con anterioridad ya están desarrollando una larva, ¿no? Y estos huevos que son más nuevos todavía no. Y aquí está la madre, Sarcópteces cadiei hembra, que va haciendo túneles y depositando sus huevos. ¿No? Entonces, como hemos dicho, es un ciclo completo que comprende adultos, huevos, larvas y ninfas. Las larvas solo tienen tres pares de patas, mientras que las ninfas y los adultos cuatro pares de patas. Ya aquí también tienen un adulto y aquí otra vez un túnel. Entonces, una de las características clínicas de la Sarcóptosis o Sarna es que hay pequeños túneles, pequeños trayectos en la piel. Ya que tienen apenas algunos milímetros, porque son, a veces llegan hasta un centímetro, porque el mismo artrópodo es muy pequeño. Sí, aquí ven las lesiones que se pueden ver en la piel. Son lesiones muy, muy pruriginosas, porque las excrementos, las secreciones de Ascaris, son muy irritantes y producen un escosor intenso como reacción del huésped que está infectado. Ya, entonces, para comprender mejor, la hembra hace túneles en la capa córnea del epidermis. Una vez que han puesto huevos, las formas jóvenes, las ninfas, salen de los canales e infectan a otras personas. Y se alimentan de células córneas. Estos son los pasos, ¿no? Entonces, huevo, larva, hexápoda, ninfa, octópoda del primer estadio, ninfa, octópoda del segundo estadio y adultos. Ya, los machos solamente tienen un estadio de ninfa, octópoda, ¿no? Dos. ¿Dónde se localizan las lesiones de la sarna? En general, en los puntos de la piel, donde la capa córnea es más importante. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en los codos, en la región glútea, en la región de la espalda, en la región posterior del tórax, ya, porque ahí hay muchas células córneas, y sobre todo en la mano, tanto en la palma como en el dorso de la mano. Es decir, donde hay gran cantidad de la capa córnea es más importante, porque ellos se alimentan, la hembra se alimenta de las células córneas. ¿Ya? ¿Qué tipo de daño va a producir la sarcoptesis caviei? Entonces, primero, se ven las galerías, los túneles. En esos túneles va a haber una reacción local intensa de escosor. Se pone roja la zona donde está el túnel, escuece mucho. La persona se rasca y va a haber un aumento de la capa córnea, que se llama hiperkeratosis. Va a haber la formación de unas vacuolas cerosas, unas vesículas perladas, y la localización, como hemos dicho, es en las zonas de pliegues, donde la capa córnea es más gruesa. Cuando hablamos de sarcoptesis caviei, por un lado tenemos la sensibilización a los excrementos y a las sustancias secretadas por el artrópodo, ¿sí? Las reacciones de hiperkeratóxicas. Puede haber una sobreinfección debido al rascado intenso, dando piodermitis, que quiere decir presencia de pus a nivel de la piel, por sobreinfección. Hay un tipo de sarna, que es la sarna noruega, o costrosa, que se caracteriza, van a ver después en las imágenes, por una gran hiperkeratosis. La piel parece escamosa, ¿sí? Ven entonces acá algunos túneles, estas lesiones pequeñas, que pueden ser varias. La clínica de la sarcoctosis o sarna es un escosor intenso. La presencia de vesículas que tienen, que son una especie de pápulas, que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y que se encuentran al final de un túnel y por otro lado tienen los túneles, ¿no? de 5 a 15 milímetros, que son serpiginosos, no son rectos, ¿ya? Que para observarlos, muchas veces, si se coloca una gotita de tinta, esa gotita de tinta penetra en el túnel y lo marca. Y de esa manera se puede saber dónde está, ¿ya? Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Bueno, entonces esa es la triada de la sarna. Escozor intenso, vesículas perladas y surcos, ¿sí? Aquí pueden ver uno de los espacios interdigitales, es donde con mayor frecuencia se observa la sarna, pero también puede ser en las muñecas u otras partes del cuerpo. Ahí se ve entonces las lesiones típicas. Ya, también se puede ver en el codo, en las axilas, en el torso, en la región inguidad. Ya, prurito intenso, surcos acarinos tortuosos y las vesículas perladas. Ven acá este niño que tiene una sarna muy importante que cubre varias partes de su cuerpo. Muchas gracias. 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 Aquí ven entonces arnas a nivel de la región genital en los glúteos. Tiene diferentes localizaciones. Las lesiones típicas, entonces, con una leve descamación y los trayectos o túneles. Sí, cuando se observa una, la piel, entonces, se pueden ver también la presencia de los trayectos, la descamación, etcétera. Varias lesiones de sarna de distinta localización, donde se van a encontrar los sarcóptes. Esta es la sarna noruega, es una forma severa de sarna, que se ve en personas con muy mala higiene, pero también se ve en inmunos deprimidos. La piel se vuelve realmente como gruesa, hiperkeratósica, se llama, ¿no?, como piel de elefante. De acuerdo, y aquí, por supuesto, si ustedes sacan esto, debajo pueden haber miles y miles de sarcóptes escabiei. Vean unas lesiones muy intensas, ¿no?, de sarna noruega, ¿ya? A nivel genital, aquí a nivel de la pierna, ¿sí? En los espacios interdigitales, otro tipo de sarna noruega, ¿ya? Y el escosor de la sarna es mucho más intenso durante la noche, sobre todo. Ya puede ser por la humedad que hay, la actividad de los sarcóptes es más intenso y el escosor es mucho más fuerte. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, clínico, por lo que ya hemos dicho. Escosor intenso, la presencia de los trayectos o surcos, las vesículas perladas, ¿no? Y a veces se puede encontrar los sarcóptes raspando esas lesiones, ¿no?, sacando esas pequeñas escamas y se puede ver tratando las escamas con hidróxido de potasio y observando al microscopio se pueden ver los sarcóptes escabiei. Tratamiento, pues, es un artrópodo y el tratamiento se va a utilizar diferentes tipos de insecticidas, ya como el benzoato de bencilo, que viene con el nombre de ascabiol, la permetrina, que viene con el nombre de salbor, el crotaminón con el nombre de eurax, todos ellos son diferentes insecticidas. Ya el prurito, o sea, el escosor puede durar todavía una o dos semanas después del tratamiento debido a que es a la presencia, no tanto del ácaro, sino como de sus excrementos y detritus. Es una reacción alérgica a los excrementos y otros detritus del ácaro. También se puede hacer un tratamiento con cremas de ivermectina y también la ivermectina que ustedes han escuchado hablar en la pandemia del COVID, ¿no?, por vía oral. Hay que lavar bien e incluso hervir y tratar las sábanas y las ropas con acaricida. Y también es una enfermedad familiar porque las sarcóptes pueden estar en las sábanas. Sí, en el colchón hay que tratar a la familia y también a la pareja sexual. Eso es sobre los sarcóptes, escabiei o sarna o rasca-rasca o rasca-palomita. Hay otro tipo de ácaro que afecta al ser humano que se llama demodex foliculorum. Estos demodex foliculorum se caracterizan porque son ácaros que habitan los folículos pilosos. Están alojados en los folículos pilosos, sobre todo de las cejas, las pestañas, la barba y rara vez en otras partes del cuerpo, ¿ya? Lo que más caracteriza es que demodex foliculorum u otras especies, demodex brevis, demodex caticanis, ¿ya? Se alojan en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Ya este tipo de ácaro que recibe el nombre de demodicidosis o demodicosis se ve sobre todo en personas de más de 40 años y son causas de acné, de blefaritis, ya de quistes foliculares y un factor de la rosácea. La característica igual es un ácaro, ya es su forma que es un poco diferente. Son alargados, parecen una salchicha, ya ustedes ven aquí los cuatro pares de patas, ya. Y el cuerpo es alargado y tiene también un rostro o capítulo poderoso para alimentarse. Viven dentro de los folículos pilosos. Como ustedes pueden ver en este dibujo, aquí se ve uno, aquí se ve otro, ya. Son alargados y aquí han hecho un dibujo para que se pueda apreciar mejor. Aquí están el demodex foliculorum. Aquí hay otro, aquí hay otro, dentro del folículo piloso. De donde salen también para buscar mayor cantidad de alimento. Aquí ven un pelo y cuatro demodex foliculorum alojados en el mismo folículo piloso. Se llama también aradores porque producen a nivel de los ojos una irritación muy importante. Es cosor también muy importante, lo que les ha dado el nombre de aradores. Da la sensación a nivel de los párpados, donde están las pestañas, como si algo estuviera arando. Y también importante en las lesiones a nivel de la nariz, como se puede ver acá. Con crisis de rubor, la cara se pone roja. Hay eritema y también la formación de pequeños vasos capilares en esta región de la nariz. También pueden estar en la barba, en los pelos de la barba. Y siendo una causa importante de acné. La erradicación de estos ácaros de la barba, o que son de las pestañas de las cejas, mejora muchísimo el acné que está causando, ¿sí? Entonces, esa es una variedad de ácaros que tienen una localización especial, que son demodicidosis o ácaros foliculares. En las pestañas, en las cejas, en la barba, en la nariz y en la cara. Y finalmente, dentro de los ácaros, hay un tercer tipo de ácaros que se llama japutamos o trombicúlidos. Son ácaros de vida libre que están infectando en general a animales y que son depositados en las hierbas, en la vegetación. Y que cuando el ser humano pasa por ahí, estos ácaros pueden afectarle, agarrarse a la piel. Son hematófagos, entonces, inmediatamente que están en la piel de una persona, empiezan a picar, a ser pequeños charquitos de sangre de donde se van a alimentar. Ya en general, donde hay aves, palomas, gallinas, hay gran cantidad de trombicúlidos, llamados vulgarmente japutamos, y van a producir unas lesiones que producen mucho escosor, con unas pápulas, con un punto rojo, y van subiendo, por ejemplo, en la pierna, haciendo trayectos casi rectilíneos, desde, supongamos, desde el tobillo, hasta llegar a la región ínguino-crural. El escosor producido por estos trombicúlidos se intensifica en la noche y puede durar a veces semanas. Y con frecuencia hay sobreinfección por el intenso rascado. Estos son los trombicúlidos, son ácaros muy pequeñitos que miden un milímetro apenas, pero voy a cerrar esta ventana. Ya, entonces, vean ustedes, ácaros, entonces, de aves, sobre todo de aves, que se encuentran depositados en la vegetación, en el pasto, etcétera. Cuando uno camina, estos ácaros suben inmediatamente a la piel, van caminando, y a medida que van caminando, van picando, son hematófagos, y dejan lesiones como pápulas muy, muy pruriginosas, que pueden estar a veces semanas escociendo. Como habíamos dicho, habitan en matorrales, en el pasto, son de color rojo, amarillento y con abundante pelo. Los adultos son prácticamente de vida libre, y cuando uno camina por esas zonas, aprovechan y se suben a la piel. Las ninfas se fijan al huésped para alimentarse del licuado de tejidos, y producen una dermatitis, quiere decir una inflamación importante de la piel de gran intensidad, con prurito violento a pocas horas de la exposición. Hay pápulas, ronchas, y por sobreinfección puede haber pústulas, o sea, presencia de pus, y tardan en desaparecer entre dos a tres semanas. Aquí ven, entonces, los ácaros, los trombículos, y hay lesiones que se han producido, otras lesiones múltiples, porque muchas veces uno es afectado no por uno, sino por gran cantidad de trombículos. Y hay este tipo de ronchas muy pruriginosas. El tratamiento, el uso tópico también de insecticidas, como el gamma-hexacluoruro de benzeno, la ivermectina también. También se puede utilizar antibióticos como la tetraciclina o la doxiciclina, también para evitar la sobreinfección. De acuerdo. Entonces, esto se refiere a los que son el capítulo de los ácaros. Entonces, no olvidarse que hay alergias por ácaros. Segundo, hay la sarna, rasca-rasca, rasca-palomita, sarcoctosis o escabiosis, que es la misma enfermedad. Por otro lado, hay la demodicidosis, que eso es una sarna de los folículos pilosos, y los japutamos, que son ácaros de animales que son depositados en el suelo y que cuando llegan al ser humano producen un escosoro muy intenso que dura dos, tres semanas. Y ahora vamos a pasar al segundo capítulo del tema, que serían las garrapatas. Entonces, las garrapatas corresponden también a la clase arácnida, son de la familia de los arácnidos. Ahí hemos dicho, se vivieron en la primera diapositiva, que la arácnida tenía las garrapatas y ácaros dentro de la orden acarina. Su cuerpo es también una sola masa corporal. Tienen un importante aparato bucal, que es confundido con una cabeza muchas veces, pero en realidad no es. Es simplemente el aparato bucal que se denomina también capítulo o rostro. Sí, y esto es lo que les había mostrado. ¿Para qué nos ubiquemos dónde estamos? Estamos dentro de los arácnidos, y estas son las características que ya hemos ido describiendo. Las garrapatas, entonces, son arácnidos, carecen de alas, poseen cuatro pares de patas. La cabeza, torax y el abdomen se confunden en una sola masa corporal que tiene una forma oval o elíptica. Las partes bucales se denominan capítulo, y se observa en la parte anterior y ventral del cuerpo. Son también de sexos separados, es decir, hay hembras y machos. Acá ven ustedes una garrapata. Ven sus cuatro pares de patas. Y el capítulo, en este caso, casi no se observa, pero debería estar acá. Esta es una garrapata blanda. Acá ven una garrapata dura. Igual ven que tienen cuatro pares de patas. El capítulo es fácilmente observable en la parte anterior. Todos dirían que es una cabeza, pero en realidad es su rostro o capítulo que sirve para picar y chupar. Este es el rostro o capítulo poderoso con los diferentes componentes, mandíbulas, etc. Y esta es una garrapata que ha puesto hembra, que ha puesto cientos y cientos de huevos. Bueno, dentro de las garrapatas, se las ha dividido en dos familias. Las argacidae, o garrapatas blandas, e ixocidae, o garrapatas duras. Entonces, dos familias, ¿sí? Las blandas son las argacidae, y las duras son las garrapatas isocidae. Esta es una garrapata dura. Ya las garrapatas duras, se observa en primer lugar muy bien el capítulo, y en la parte dorsal tienen una especie de escudo donde se ven diferentes imágenes. Y este escudo es también parte de la protección de la garrapata, ¿sí? Es un escudo córneo. A ver dónde está mi... Ah, aquí. Es un escudo córneo que representa diferentes imágenes, que es pequeño, ¿ya? Ocupa menos de un tercio en la hembra, y es mucho más grande, más extendido en el macho, ¿ya? Entonces, corresponden a la familia isocidae, con este escudo dorsal duro, como hemos dicho, completo en el macho, es decir, que abarca todo el dorso, y pequeño en la parte anterior en la hembra. Y por delante del escudo se puede observar no la cabeza, sino el capítulo o rostro. Ya un ejemplo de las garrapatas duras son Dermatocentor Andersoni. Acá ven, entonces, las garrapatas duras con su escudo, ya en este caso pequeño, acá el escudo es un poco más grande en una hembra, y en el adulto macho puede cubrir todo el cuerpo, como pueden ver, y aquí está el capítulo o rostro para picar. Acá ven Dermatocentor Andersoni, ya en este caso la hembra, escudo corto, y el macho un escudo intenso. Y aquí ven otra vez una garrapata dura. Solamente para ilustrar, los escudos pueden tener diferentes colores y a veces diferentes formas. Esta es una garrapata que ha comido tal cantidad de sangre, ya que el escudo, se entiende por qué es pequeño, porque si este escudo fuera enorme, no podría la garrapata absorber tal cantidad de sangre como lo ha hecho esta. Una garrapata a veces, una vez que se alimenta, puede estar un año y hasta cinco años sin necesidad de volver a alimentarse, porque tiene reserva suficiente. ¿No? Acá ven el escudo pequeño, el cuerpo, el resto del cuerpo de la garrapata y en la parte ventral, ven las cuatro, los cuatro pares de patas y el rostro. Entonces, no olvidarse que están las isocidades, que son las garrapatas duras y se llaman duras por la presencia de este escudo, que es un escudo dorsal rígido y que se observa en ellas el capítulo en la parte anterior y las garrapatas blandas que corresponden a la familia Argasidae, que la piel es gruesa, pero carece de escudo y normalmente el rostro o capítulo no se lo ve cuando uno mira a la garrapata desde arriba. No se ve desde la región dorsal. Para verla, hay que darle la vuelta a la garrapata y ver la región ventral. Sí, esas son las familias Argasidae. Son en general de color pardusco. No se observa el capítulo en la parte anterior. Vean acá, una sola masa, no hay rostro o capítulo, están los cuatro pares de patas. Un ejemplo importante es Ornitodorus turicata. Esta sería la ilustración de las garrapatas blandas. Ya la piel es coreácea, dura, el capítulo se ve desde la parte ventral. Aquí están las patas y aquí está el capítulo que no se observa desde la parte dorsal. De acuerdo, sí, desde la parte ventral. Las garrapatas, ¿cuáles son sus características biológicas? Son hematófagos. Ya. Tienen un ciclo completo que corresponde a huevos, larvas hexápodas, ninfas de seis patas y adultos de ocho patas. Las garrapatas son parásitos intermitentes de animales y del hombre. Es decir, que normalmente solamente van al hombre o a los animales para picar y después de unos días que han terminado de succionar sangre, se desprenden y viven en el suelo, en la vegetación, esperando un nuevo huésped para volver a atraparlo y volverse a alimentar. Ya. La tienen una vida larga, las garrapatas. Hay algunas que nacieron antes que ustedes. Pueden vivir hasta veinticinco años y que se alimentaron algunas de ellas hace mucho tiempo. Pueden pasar hasta cinco años sin comer. Ya. Entonces, acá ven el ciclo completo de una garrapata dura. Ya saben por qué es dura, porque tienen este escudo. ¿No? Esta es una hembra. Ya. Y esta hembra que no está muy hinchada, por supuesto, sin comer, ¿no? Se va a desarrollar, va a depositar huevos, como vimos en una imagen, cientos de huevos, ¿no? Y de los huevos van a nacer las garrapatas hijas con seis patas y después la ninfa octópoda y otra vez vuelve a adulto en un ciclo completo. ¿Cuál es el poder patógeno de las garrapatas? Primero, producen lesiones mecánicas por la picadura. Ya tienen un capítulo grueso y que producen un dolor fuerte en el sitio de la picadura. Un eritema, edema, hemorragia, engrosamiento de la capa córnea y a veces zonas de necrosis, ¿no? Ustedes pueden ver acá la picadura de una garrapata le ha dejado una pequeña lesión rojiza edematosa y una pequeña zona de necrosis. aquí hay una inflamación intensa y aquí se puede ver otra lesión producida por la picadura de garrapata. Dentro de las lesiones producidas por las garrapatas, en el hombre muy rara vez, pero los animales intensamente infectados, se ha descrito lo que es la parálisis por garrapata. es una parálisis motora, rácida, ascendente y progresiva por bloqueo de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular debido a una toxina de la garrapata. Ya hay debilidad, falta de coordinación y parálisis. y esta parálisis en general que ya les he dicho, es muy rara ver en humanos, pero se ve más en animales con gran cantidad de garrapata, se ve en los burros, en el ganado, en los perros, en los gatos y alguna vez en el ser humano, puede ser causa de muerte por parálisis respiratoria. Ustedes ven acá animales con gran cantidad de garrapatas, ¿no? No es raro ver garrapatas cientos a veces en un cuerpo, aquí garrapatas que están seguramente en muchas partes, pero se ve claramente que están a nivel de los ojos de esta llama. Y finalmente las garrapatas son transmisoras de enfermedades, enfermedades que ustedes ya han visto producidas por riquecias, ¿no? Que tienen la fiebre manchada de las montañas rocosas, la fiebre botonosa, la fiebre por garrapata del África, el tifus ruso por garrapata. También hay enfermedades transmitidas por garrapatas y que tienen un origen viral, la fiebre por garrapata de Colorado, ya que fue una zona muy famosa con gran miedo de los indígenas que le tenían terror porque habían lugares donde los indígenas de Estados Unidos no penetraban en esa zona porque pensaba que estaba habitada por malos espíritus y en realidad eran garrapatas hay fiebres hemorrágicas producidas por garrapatas una encefalitis ovina y la encefalitis rusa de primavera y verano y también las garrapatas pueden transmitir bacterias entre ellas tienen la enfermedad de Lyme Lyme disease que está producida por Borrelia burdorferi la tularemia por Francinella tularensis y la fiebre recurrente por Borrelia tutotia o sea aquí ven enfermedades por riquezas por virus y por bacterias que pueden ser transmitidas por las garrapatas en general estas enfermedades están muy ligadas a la garrapata y al tipo de garrapata que hay muchísimas variedades y una de las pocas que se ha extendido casi a nivel mundial es la enfermedad de Lyme porque si bien fue descrita en la ciudad de Lyme en el estado de Connecticut en Estados Unidos posteriormente se vio que esta bacteria podía ser transmitida por una gran cantidad de garrapatas ¿no? entonces aquí una breve descripción sobre la enfermedad de Lyme ¿sí? de Lyme pero se pronuncia Lyme ¿no? también se llama artritis de Lyme es una enfermedad transmitida por garrapatas se describió muy recientemente hace 50 años en 1976 en Lyme de Estados Unidos la bacteria que produce es Borrelia Burderferi y es una enfermedad muy rara porque además de afectar la piel afecta el corazón el aparato motor ya dando una artritis residivante severa y también afecta al sistema nervioso central con trastornos de la memoria falta de concentración los pacientes sienten que están desorientados con la mente nublosa no se pueden concentrar bien si y dicen ellos que tienen el cerebro nublado es una enfermedad bastante grave pero por suerte como hay hay antibióticos que actúan sobre la Borrelia Burderferi hoy en día se puede tratar esta enfermedad no entonces ustedes tienen las lesiones producidas por las picaduras de las garrapatas como se hace la extracción de la garrapata porque como es un ectoparásito hay que extraerlos y es difícil relativamente difícil de extraer porque los pelos que tiene su rostro capítulo dificultan la extracción ya se debe extraer con cuidado con una pinza o con los dedos pero sin aplastarla porque al aplastarla ustedes están haciendo que la garrapata inyecte más su saliva que también tiene las toxinas ¿no es cierto? hay que evitar que los elementos y los pelos de la boca se rompan y queden incrustrados porque van a ser fuente de sobre infección ya muchas veces se ha dicho que hay que ponerles mantequilla grasa vaselina ¿no? para que la garrapata salga de manera más fácil pero no parece ser muy efectivo quemar la garrapata con cigarrillo tampoco es aconsejable y como habíamos dicho los elementos bucales cuando se rompen y quedan dentro de la piel son zonas de irritación y de sobre infección entonces cuando ustedes quieren extraer la garrapata este es su rostro capítulo los pelos están en esta posición y no permiten una fácil extracción entonces hay que adormilarla con éter con alcohol incluso a la garrapata para que se relaje la garrapata y sus piezas su pieza bucal y los pelos pongan esta posición entonces la extracción es más fácil ¿sí? bueno hay varias sustancias que sirven para tratar a las garrapatas por ejemplo la mitraz que es un compuesto que desprende la garrapata de la piel impidiendo que el animal se fije y evitando la ingestión de sangre ya hay pulverizaciones collares preventivos para los perros que contienen amitraz también el fenol alcanforado o los antibióticos como la piretrina al 0.6% disuelto en benzoato de metilo como prevenimos primero evitar los lugares donde hay garrapatas y garrapatas hay en todos los terrenos donde hay vegetales y hay animales ya pero se acumulan más en chozas de barro campamentos y lugares donde anidan y lugares donde anidan las palomas no hay que dormir pues en el suelo un ratito estamos recolocando pues la un ratito cada rato cada donde nos hemos quedado ya estamos por por terminar entonces la prevención la prevención hay que evitar evidentemente lugares donde hay animales donde se alojan animales porque ahí con frecuencia hay garrapatas no dormir en el suelo uso de cemento y eso en las casas puede controlar las garrapatas y muchas veces las garrapatas se fijan en el pasto en las hojas de los vegetales esperando que pase un huésped que lo perciben ellos ya sea por la vibración que camina ese huésped que produce ese huésped al caminar por el calor o por la presencia de CO2 entonces hay que saber eso porque las garrapatas pueden estar esperando para adherirse a su piel ya entonces esos son los dos temas para hoy día y con eso hemos terminado no sé si hay alguna pregunta ya entonces bueno si no hay y no hay